Derecho a guardar silencio de las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su contra, compañera permanente o pariente entre el cuarto grado de consentibilidad o civil o segunda de la fidelidad. Derecho a que tiene de señal que entre distancia es que no va a dar confianza en el mismo tiempo posible, de no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública ya puede haber aburrido. Entonces a partir de este momento estoy quedado bajo la actitud de los miembros de la CICI y el CICI.